Ya lo saben, este 31 de marzo vamos con toda la familia a un espectáculo 100% cultural donde nos pregunta el público en el Teatro Nacional, Gran Sinfónico de Alborada y la gente quiere seguir gozando y por supuesto esto es solamente un poquito de lo que usted verá el 31 de marzo en el Teatro Nacional con Alborada. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!